Bueno, bueno, finalizó la final de la primera categoría del torneo Washington 2023 y H... Mauro H. Mauro H fue el campeón, así que bueno, dale Mauro, contanos, a ver cómo la pasaste. Bueno, fue un torneo un poquito raro, porque los partidos fueron medio escasos, pero bueno, la final se jugó un buen partido, el rival muy bien. Sí, jugaron un partidazo, yo lo... Jugamos bastante, sí. Sí, sí. No esperaba coronar ya tan rápido este año que volví después de estar un año sin jugar. Ah, bueno, bien. Bueno, me quedo en primera, entonces. Bueno, genial. Escuchame, ¿a quién se lo querés dedicar? A mi familia, a mi señora, a mi hijo y a mi hija, que siempre me aguantan que vengo a jugar acá a la noche. Bueno, bien, gracias por estar con Cicuinta Tennis, muchas felicidades. Adiós. Adiós. Adiós.